Tú, llegaste de repente así eres tú No te importó la gente fuimos dos Solo escuché tu voz, así siempre eres tú Y así soy yo Y aunque fue pronto para hablar de amor Lo siento pero no pude esconder Lo que es tan fácil ver, así siempre fui yo Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo, me devolviste el mundo Por eso quiero más, quiero más, quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Con tu mirada, sin decir nada Ay, 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 ay Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, quiero más, quiero más Dame de ese aroma en tu piel Deja que me endulce los labios despacio y me pierda en tus besos de miel Sedúceme y te le das riendas al corcel del deseo y seré fiel De las ganas de entregarme tu ser y te haré mi mujer Muchas veces te haré mi mujer Ay, no sé que te vi, me invadí una gran sensación Fue como una extraña emoción Fue como mariposas que buscaban flores de color en mi corazón Fue como una lluvia de amor Nada de cuanto era una ilusión y en tus aguas perdí la razón Me diste un beso y ay, 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 ay Y te confieso que ay, 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 ay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Tú Llegaste de repente, así eres tú No te importó la gente y fuimos dos Solo escuché tu voz Así siempre eres tú Me diste un beso y ay, ay, ay Y te confieso que ay, ay, ay Tan solo era un segundo Me devolviste el mundo Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más Con tu mirada, ay, ay, ay Sin decir nada, ay, ay, ay Sin decir nada Me dejas de callar, perdida enamorada Por eso quiero más, te quiero más, te quiero más